Regístrate en Conecta. Conecta Digital es una plataforma pensada para brindarte diversas herramientas de apoyo para tu educación. Para iniciar tu registro, ingresa al sistema Conecta Digital y da clic en el botón verde con el signo Más. En esta pantalla selecciona la opción alumnos. Introduce el código de licencia proporcionado por tu profesor y da clic en Añadir. Tu licencia de acceso de alumno será generada por el profesor mediante el módulo Gestión de licencias de alumno. Una vez generada la licencia, el profesor te hará entrega de la misma con el objetivo de que puedas ingresar al sistema. Una vez que hayas introducido el código de licencia, aparecerá un formulario de registro. Te recomendamos usar un nombre de usuario y contraseña fácil de recordar, ya que estos datos serán necesarios para ingresar a la página. Cuando finalizas el registro, debes acceder a la página principal y escribir tu nombre de usuario y contraseña y dar clic en Iniciar sesión. Dentro del menú alumnos, da un clic en la opción Aula virtual. Dentro de la sección Aula virtual, da clic en Ir al aula virtual. Esto abrirá otra nueva ventana en tu navegador con los cursos creados por tu profesor. Al entrar al aula virtual por primera vez, encontrarás un bloque llamado Mis libros, con las opciones Acceso al libro completo y el botón Unirse a un curso. Cuando ingreses al libro completo, se abrirá un visor con las secciones del libro que hayas elegido. Para tener acceso a las opciones del curso, presiona el botón Unirse a un curso. Enseguida aparecerá una pantalla donde deberás introducir el código que te fue proporcionado y dar clic en Comprobar. En la pantalla siguiente aparecerá la información del curso al que deseas unirte. Si estás seguro que es el curso que deseas, presiona el botón Unirse a un curso y aparecerá una pantalla de confirmación. Cuando ingreses al aula virtual, podrás ver en la página principal una lista de los libros y los cursos a los que te has inscrito. Para ingresar a cualquiera de estos cursos, haz clic en el título del curso en el bloque Mis Cursos. Dentro de la sección de Cursos, encontrarás el libro dividido en varios bloques. Estos bloques son llamados Unidades Didácticas, que contienen actividades y recursos para que puedas complementar tus estudios y evaluar tu desempeño. Para poder evaluar tu aprendizaje en el curso, es necesario que desarrolles las actividades de seguimiento, que se encuentran dentro del menú desplegable en el bloque de libro que estás cursando. Elige una de las actividades haciendo clic en las opciones de la lista que se muestran en pantalla. Una vez que hayas completado el ejercicio, tienes la opción de ver tus respuestas e imprimir tus resultados. El sistema te mostrará los aciertos y errores de tu ejercicio, así como la información adicional para complementar la respuesta. Podrás consultar tus calificaciones en la sección de Administración, dando clic en el enlace Calificaciones. Dentro de la ventana de Calificaciones, se mostrarán las evaluaciones realizadas, la calificación, el porcentaje logrado y el total obtenido. Añadir nueva licencia. Si el profesor te da un nuevo código de licencia, puedes agregarla desde el menú principal, dando clic en Agregar Licencia. Ingresa el código de libro que tu profesor te haya proporcionado y da un clic en Añadir. Puedes regresar al aula virtual para seguir con tu curso. Bienvenido a Conecta Digital. Has concluido tu registro.